Buenos días, pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, y al Presidente de la República, Presidente Funeral del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obianguán Barrador. Hoy estamos a día 10 de agosto del año 2022. Primero me identifico, soy don Agustín Meseme Oñana Afogo, guineo ecuatoriano. Dirijo este agudio como carta o mensaje especialmente al Presidente de la República, Presidente Funeral del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Lo segundo, pido disculpas a todos por dirigirle informalmente al Presidente de la República. Este es mi único medio o camino a dirigirle, enviarle los agudios en las redes sociales como medio informativo que le pudiera llegar en los oídos de Su Excelencia el Presidente de la República, Presidente Funeral del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Con todo respeto y honor, le formulo varias preguntas y respuestas como ciudadano guineo ecuatoriano y militante del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial desde 30 años, postulante a diputados en el seno del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en el distrito de Vivín, Provincia de Quinten, Zona B de Vidaverán. Señor Presidente, permítame hablarle sobre el Estado de la Nación. Desgraciadamente estoy en aprendizaje. Si no le llevo a formular las preguntas pertinentes o adecuadas, pero sí espero que nos llegaremos a entendernos y llegaremos a escucharse como dos soberanos. Señor Presidente de la República, su servidor y el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, sabemos que usted ocupa la silla presidencial desde los 33 años, y después de los 10 años registramos el vacío de poder, si eso le consta a usted. Antes de esta legislación que termina en este año 2022, el país estaba en paro en crisis económica y de empleo hacía dos años, más los cinco años son siete años en total. Usted y su gobierno piden más votos en las próximas elecciones, cuando en 43 años, si no han podido formar a los cuerpos de orden público de la seguridad del Estado, fomentar el desarrollo económico, generar el empleo digno para todos, educación de calidad para todos, salud gratuita para todos, luz eléctrica para todos, agua potable para todos, formación de cuadros profesionales en todos los sectores públicos y privados, terminar con la inseguridad policial y jurídica, terminar con el abuso constante, atropellos constantes, violaciones constantes de los derechos humanos y individuales por sus miembros del gobierno y del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Acabar con la impunidad, acabar con el orgullo de que yo mando, soy yo el que manda, porque el pueblo me tiene miedo. Acabar con los ladrones de su gobierno y sus amigos. Su gobierno no ha sido capaz de gestionar por el hambre, perdón, por el transporte público, escuelas públicas, sanidad pública, educación profesional de calidad, academias militares de calidad. Usted, señor presidente, es tirano vitalicio, dictador vitalicio, democrático vitalicio o presidente de la república con alternancia o alternativo. ¿Sabía usted que su gobierno dice que tiene secuestrado a todas las instituciones gubernativas? Sí. ¿Sabía que no existe cárcel pública en la provincia de Quintén? ¿Su gobierno no ha podido terminar con las extorsiones, multas millonarias, juicios ilegales, amenazas verbales y con armas de fuego, intimidaciones por parte de la Gendarmería y la Policía del Orden Público y la Seguridad del Estado, incluyendo el secuestro constante de los agentes de tráfico, multas millonarias, desaparición de vehículos en los depósitos, violación de derecho a los usuarios de vehículos nacionales y extranjeros? Todas las instituciones gubernativas están desmanteladas. Por ejemplo, el Ministerio del Interior y Corporaciones Locales y el Ministerio de Seguridad Nacional. Señor presidente de la república, ¿cuántos partidos políticos de la oposición verdadera que están dentro del país y en el exterior piensas legalizar antes de convocar las elecciones libres y transparentes, sin mencionar a los partidos políticos o allegados al PDGE? ¿Sigues insistiendo del censo electoral sin haber cumplido con las exigencias de los partidos políticos de la verdadera oposición? Da a entender que sigues pensando en eliminar el concurso público, en todo lo público y seguir nombrando diputados, senadores, alcaldes, concejales, etc. etc. a dedo, ¿cuál es el motivo que permite a sus miembros del gobierno maltratar a la población? Cuando exiges el censo electoral como si fueran sus electorados, hoy el pueblo y la oposición democrática al gobierno del PDGE dicen no al censo electoral, si no es biométrico, esperan su reacción favorable a hacer el bien y evitar el mal. Señor presidente de la república, usted tiene al poder judicial en la cárcel, el poder legislativo maniatada, porque son nombrados a dedo, el poder ejecutivo bloqueado entre sus piernas, porque la ley es usted, la democracia enterada tres metros bajo tierra, porque es idea importada, el pueblo muriéndose de pobreza, hambre, dolor y miseria, porque no le votan al PDGE, gana a fuerzas por el gran ecuación de ahorro. Señor presidente de la república, todo, absolutamente todo, lo que voy mencionando, no son imaginaciones, ni que lo saco en ningún libro extranjero, es todo lo que vivo a diario. Si le queda alguna parte de bien, póngalo sobre la mesa de diálogo entre partidos políticos de la oposición verdadera al PDGE. Deja de ser orgulloso, señor presidente, todos y todos sabemos que desde varios años estás secuestrado. Pronúncialo, el pueblo, sus hermanos y los partidos políticos están dispuestos a salvar a su presidente. Señor presidente de la república, usted no se arrepiente de señalar a dedo a los de Mongomo, ponerle la soja en el cuello y contra la pared, cuando usted dice delante de todo el mundo que los de Mongomo son los más beneficiarios. Usted hasta ahora se da cuenta de que lo que dijiste sobre los de Mongomo no nos interesa, no es interés del pueblo, sino propiamente suyo. Nuestro interés es establecer la verdadera democracia, libertad y a los de Mongomo y sus amigos que son ricos por los fondos públicos, crear empresas y fomentar el empleo es lo que nos interesa al pueblo y nos vale la pena, porque estamos muriéndose de pobreza, hambre y miseria. El resto se lo hablaremos después. Los problemas que usted tiene con los de Mongomo, que es su pueblo que le dio nacer, que le dio nacer, perdón, no nos importa, porque son problemas entre clanes y familia. Señor presidente de la república, tienes al partido democrático de Guinea Ecuatorial a punto de pistola. Quien mueva o abre la boca está muerto. Los de Mongomo, los únicos beneficiarios, incluidos su familia, con la soja en el cuello y contra la pared. Los partidos políticos, perdón, coaligados, a su excelencia el presidente de la república y su partido PDGE, todos mongólicos, anestesiados y estómagos agradecidos. Los verdaderos partidos políticos de la oposición, exiliados en diferentes países y privados de retorno a su país de origen. El único partido político reconocido legalizado por el gobierno de la república, CPDES, amenazado y privado de libre movimiento. Señor presidente de la república, salió su barco hacia el horizonte 2020, pero no sé en qué puerto salió. Lo que sé es que perdió la brújula. Ahora emprende viaje hacia el horizonte 22-28. Me pregunto al señor capitán del barco. ¿Al norte, al sur, al este o al oeste, en qué horizonte nos vamos exactamente, señor capitán del barco? ¿Qué hará usted con el barco? ¿A quién tanto que amenaza el ciclón Catrina? Espero responder cuando tenga tiempo, si nos queda suficiente. Señor presidente de la república, su gobierno no ha podido gestionar por la buena relación entre España y Guinea Ecuatorial sin visado ni frontera. Usted no ha podido acabar con los delincuentes, maltratadores, violadores, torturadores, extorsiones, asesinos, adúlteros y pistoleros de su gobierno y sus amigos, etc., etc. De eso, gritamos en voz viva, no a la continuidad. Señor presidente de la república, el 93,1% de sus miembros de gobierno y sus amigos son ladrones, corrutos, sinvergüenzas, hipócritas, cuatreros, saltapunas, pedastas, ricos por el desdío de los fondos públicos. Lo digo yo, y en su día lo confirmaste en uno de sus discursos ante el pueblo. Significa que no he sido yo. Su gobierno está en estado de confinamiento permanente. Le llamamos libertad. No, señor. Nos gritamos en voz viva, no a la continuidad. Su gobierno no ha podido gestionar a lo largo de los 43 años el modelo de censo electoral que es el empatronamiento en los ayuntamientos. No ha podido gestionar para el país archivo general nacional y base de datos. Lo más curioso, un país sin archivo. ¡Qué vergüenza! Su gobierno no ha podido gestionar por las empresas privadas para guardia penitenciaria. Lo más curioso, los militares son los que siguen al servicio de los presos. Su gobierno no ha podido gestionar para el mejoramiento, para el mejor cuidado, atendimiento, tratamiento médico, hospitalización, medicamentos gratuitos, educación profesional y derecho a todos los presos en diferentes cárceles, en diferentes niveles, perdón, en las cárceles públicas. Lo digo porque hace un mes llegó la guardia territorial con un preso en el Hospital General de Bata. El hombre, de 1,85 metros, pesaba 45 kilos, demasiado hidratado por mala nutrición, ni apenas tienen agua potable. Su pobre madre y sus pobres hermanitos menores se preocupaban de las consultas, la medicación, de la receta, cargándole desde la urgencia, porque no había camilleros, a la sala que fue ingresado. De eso gritamos en voz viva, no a la continuidad. Señor Presidente de la República, quiero serme sincero con usted, con todo perdón. ¿Quieres seguir con un gobierno sin oposición, democrático, sin partidos segundo y tercero más votados, sin sindicatos, sin asociaciones, sin que el pueblo tenga acceso o derecho a las manifestaciones, confinamiento permanente, estafa al pueblo por el PCR, sus miembros del gobierno y sus amigos siguen robando al pueblo, sin firmar la libre circulación en Guinea, la libre circulación, perdón, entre Guinea Ecuatorial y los países en especial África en general. Quieres seguir con el gobierno de los 90,5% son de Mongomo y sus amigos, ostentando grandes cargos de responsabilidad en la administración pública del Estado, empresas para estatales, al mismo tiempo siendo empresarios públicos. Por ejemplo, como el excelentísimo señor don Pascual E. Obama con 100 empresas, exento de todos los impuestos desde la hacienda pública. nos gritamos en voz viva no a la continuidad. ¿Quieres seguir con un gobierno que la policía mete entre rejas a un juez que debía dinero a un ciudadano? Lo digo porque lo viví personalmente. Seguir con un gobierno que practica detenciones ilegales, arbitrarias, sin justificación alguna, sin juicios legales, sin derecho a recurso, un gobierno de estado de sitio permanente, barreras y controles militares en todo el país, un gobierno que no quiere copiar el modelo de gobernabilidad en los países más avanzados de tecnología y democrático. Nos gritamos en voz viva no a la continuidad. quiere seguir con un país que la fuerza del orden público y la seguridad del estado están secuestrando, deteniendo a los ciudadanos convertidos en renes en los calabozos y celdas piden dinero por su liberación. nos gritamos en voz viva no a la continuidad. Señor presidente de la república, no le estoy echando en el poder ni que haga nada de lo que no has podido, pero sí, si le cae gordo todo lo que voy mencionando o lo que voy mencionando, por favor, elija una de las opciones si se va o si se queda. Creo seguro que interpretarán mal el mensaje o el agudio como siempre vienen interpretando. señor presidente, no estás razonando con su gobierno, no estás, perdón, no estás razonando muy bien con el pueblo. Aparte de todo lo que estamos hablando, no estamos mintiendo que estamos en paro de larga duración, 95%. No estamos mintiendo que estamos muriéndose de pobreza, miseria y hambre. Señor presidente de la república, deje a don Rubén Maillé en libertad. Usted bien sabe el tratamiento, aparte de la receta que le envié hace poco como jefe de Estado. Puedes curarlo todo si quieres, si le interesa. perseguir a los agudistas no será solución. Mire sus años, queremos despedirle y quedarse entre nosotros un buen legado, perdón. Todos, todos somos guineacuatorianos con derecho a manifestarse y a las manifestaciones. Y usted como presidente de la república tienes la obligación de liegarnos o liegar a establecer en el país el estado de bienestar social. Señor presidente de la república, le pido ser prudente. El enemigo no es Rubén Maillé y Jue Mangue sino su mal comportamiento. ¿Cuál es su mal comportamiento? Por privarnos nuestros derechos, por querer cerrarnos la boca o cerrar la boca de la gente cuando nos lloramos de pobreza, miseria y hambre. Creo que será imposible, salvo que nos mates a todos. Y si no quieres seguir matando, danos empleo que es lo que dignifica al hombre o a la persona. Señor presidente de la república, hemos esperado cuarenta y tres años. Díganos cuál es nuestro futuro. Perdón. Señor presidente de la república, cuando piensas por todos los partidos políticos legalizados y no legalizados que están fuera del país, en el exterior y en la diéspora, entras en su país de origen. ¿Cuándo convoca la amnistía? ¿En qué cárcel se encuentra el fiscal corrupto, entre otros, que cobraron dádivas por la sentencia del caso comercial Santi? Perdón. ¿Quieres seguir con un gobierno que mete en la cárcel a los robagalinas, carteros, robamóviles, inocentes, hijos de familia sin recurso, para para justificar el presupuesto que el gobierno de la República de Guinea de la República de Guinea de la República destina en las instituciones penitenciarias? Señor presidente de la República, la sentencia dictada contra la empresa Santi debería ser respetada por ley y a los corruptos en la cárcel. Señor presidente de la República, ¿qué piensas usted y su gobierno con los empleados de la empresa Cegesa que se encuentran en sus perdón en la empresa Santi que se encuentran en sus casas sin su correspondiente paro sin recuperar sus empleos o puestos de trabajo? Señor presidente de la República, viene el ciclón Catrina encima de usted y toda su estructura que no podrá taparlo con un solo dedo que es el pueblo que está muriendo de pobreza. miseria y hambre. Señor presidente de la República, hágase según su voluntad intentar acercar al pueblo. Queremos ser su compañía a cerrar su historia en son de paz. Conjuntamente con sus amigos, perdón, conjuntamente con todos sus seres queridos, amigos, sin olvidar a los enemigos que también son sus hermanos. Señor presidente, el poder viene de Dios, no se lo olvidas nunca. Señor presidente de la República, ¿con cuántos años usted piensa jubilarse? Por mí, soy de los que dicen, le acompaño a donde quiera. Como yo ya sé perfectamente que usted quiere morir con las botas puestas, estoy dispuesto a acompañarle. Pero hágase una aplicación a la que hiciste pocos días cuando tomaste el poder el día 3 de agosto de 1979 en cooperarse con el gobierno español en diferentes sectores públicos y privados. Eso funcionó muy bien. No pude seguir con un gobierno sin ley ni orden. Todas las entidades, todo el sector público hundido, señor presidente de la República. Sus miembros del gobierno tienen un dicho, estoy cumpliendo la orden del presidente. Cuando todos sabemos que son sus propios intereses. No sigues aceptando ser culpable de alguien. Aplícase ley y orden para todos, sin excepción. No hay derecho de seguir sin orden, sin ley. Señor presidente, no es justo irse contra el pueblo cuando nos manifestamos de pobreza, miseria y hambre. Simplemente creo que estamos en razón por esa situación. Si no nos quieren dar la razón, díganos otra cosa al contrario. ¿De qué nos estamos equivocando? Señor presidente, estoy seguro que sigues engañándose por sus amigos de confianza. Ya no debería ser así porque nos vamos a más. Señor presidente de la república, el caso de don Rubén Maier Siamanger no debería salirse a la luz. Siempre vengo diciendo fuiste un joven, un mayor y un viejo sabio, pero sus seguidores usan la inteligencia que no cabe mucho en la política. No sé si Rubén Maier Siamanger está encarcelado. Si es por motivos políticos o cuestiones familiares, no creo en ninguna de las partes. Lo que creo es que bastantes gentes de su entorno o de concienza quieren seguir poniéndole contra la pared y contra el pueblo. Merecieron al señor presidente. No estoy bien de humor en recibir esta noticia del encarcelamiento de don Rubén Siamanger. Por favor, póngasele en libertad. Nos estamos convirtiéndose en perros salvajes por miseria, dolor y hambre. Se lo digo con todo respeto. Pido la libertad y la liberación de don Rubén Siamanger. Lo mismo pudiera pedir con cualquier presidente de la república, sea quien sea, al frente, cuando detenga, cuando hayan detenido a don Tedero en Dima Biamanger o a los hijos de don Armen Golo en Dima pedir la liberación. ¿Por qué? Porque ni a mí, ni el pueblo de la república de Guinea ecuatorial, no queremos volver a permitir las injusticias, ni con nadie, ni con nadie. Todos somos guineo ecuatorianos, con derecho de rendificar nuestros derechos, señor presidente de la república. háganos favor de entendernos. Señor presidente de la república, voy terminando, quiero recomendarle a convocar una reunión con sus miembros del gobierno, miembros del partido democrático de Guinea ecuatorial, sus partidos coaligados, senadores, diputados, etc, etc, entregarles una guión de recomendaciones por todo lo que he mencionado en el agudio o en el mensaje sobre nuestro gobierno del partido democrático de Guinea ecuatorial, el mal funcionamiento entre instituciones ETC, ETC, a lo largo de los 43 años, investigar, analizar, recomendar y informar al presidente de la república, presidente funerario del partido democrático de Guinea ecuatorial, orientar a encontrar soluciones para la salida de la crisis institucional. Señor presidente de la república, como su humilde servidor, tengo enterado que van deteniéndose a los agudistas, aquí me tienen, pero antes de mi proceder de mi detención, pasen por mi casa, si van a encontrar un trozo de pan que podría sustentarme para mañana. Ahora, le voy a sugerir, con todo respeto y honor, señor presidente de la república, cúmplase con los requisitos exigidos por los partidos políticos de la verdadera oposición y perder perdón al pueblo. Como bien sabes, rectificar eres sabio y vengo diciendo más para atrás que mi presidente es un sabio. Señor presidente de la república, cámbiese usted de actitud de militar a democrático. Sea un poquito asequible con el pueblo, no diré todo. coja una nueva estrategia para una nueva verdadera Guinea mejor. Señor presidente, durante su mandato de los 43 años, hiciste lo que has podido como militar, poco, mucho también, valorado por todo el pueblo y valorado por toda la oposición en general. Ahí no está el problema, el problema es usted, señor presidente, créeme. Agustín Musemos Oñana Afago y mi Partido Democrático de Guinea Cotteral PDG y la oposición democrática dentro y fuera del país, le queremos acompañar a cerrar su historia hasta el último día de su vida. Le garantizamos su vida, entre otras, por unanimidad, no para permanecerse en el poder, sino para volver a conciarle la delantera, una vez que cumple con las exigencias de los partidos políticos de la verdadera oposición. Hágase según su voluntad, señor presidente. Formar un gobierno de transición democrático de 18 meses o el tiempo que marque la ley, señor presidente de la república. Me voy dejándole con todo honor y todo respeto. Señor representantes de los diferentes partidos políticos legalizados y no legalizados dentro y fuera del país, quisiera pedirles en igual convocar reuniones con vuestros militantes en investigar, analizar, encontrar soluciones, recomendaciones, si es posible volver a conciar a nuestro presidente de la república la delantera, enviéndole al presidente de la república a las organizaciones internacionales comprometiéndole que serán fieles al ordenamiento político y a la constitución de seguir manteniendo la paz, orden y tranquilidad en nuestro solo patrio y que nada le va a pasar de mal. Señores y señoras, esta es mi iniciativa que voy presentando ante el pueblo que era abierta para todos si es interés común. Gracias. 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 Gracias.